Y bueno, impacta sobremanera, digamos, eso es una de las grandes alegrías que hemos tenido a fin de año. 4.800 familias en toda la provincia que pudieron brindar con felicidad, si se puede decir, sabiendo de que van a quedar en planta esos 4.800. En Belville, por empezar, ya hemos tenido algo que no esperábamos sinceramente, hemos tenido el nombramiento, tenemos el decreto de nombramiento de 7 contratados que habían, es decir, 7 agentes que habían rendido el concurso en 2015, que estábamos peleando y penando para que efectivamente los nombraran. ¿De qué área? Del área de servicios generales y mantenimiento. Son 7 agentes que ya tienen el decreto donde se los pasa a planta, y aparte tenemos que esperar que sientan las bases para los concursos, para que pasen a planta los 4.800 en la provincia, que acá en Belville no tengo un estimado de cuántos son, pero que son bastantes. Son bastantes porque incluso en el hospital hay gente contratada, ¿no es cierto?, que va a cumplir los requisitos para poder pasar a planta, digamos. Esa es otra de las alegrías que hemos tenido a fin de año. ¿En el PAYCOR también te podría haber? Sí, 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 sí. En el PAYCOR queda en este momento una persona, un agente contratado, que está en condiciones de pasar a planta también, de acuerdo a los requisitos, que son 5 años o más, y si en caso de que no se cubra con los que están en esa situación, que tienen 5 años o más, se van a cubrir con los que no lleguen o estén más cerca, ¿no es cierto? Así que eso... ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias por ver el video